¡Cuidado, cuidado, cuidado! No hagas el burro y sigue nuestro tutorial para apuntarte a los cursos gratuitos de Madrid Juventud. Lo primero que tenemos que hacer es poner en nuestro navegador madrid.es barra juventud y ahí nos va a llevar a este portal del Ayuntamiento de Madrid con todas las actividades gratuitas y servicios en Madrid para jóvenes. Vamos bajando y encontramos la parte de formación gratuita para jóvenes. Pulsamos y nos lleva a todos los cursos de las campañas. También están los cursos de idiomas que están abiertos todo el año. En este caso vamos a meternos en la campaña de otoño. Tarda un poquito en cargar. Y aquí tenemos los cursos gratuitos que hay por categorías. Todos los cursos tienen la misma estructura. Tú te metes en la categoría que a ti te interese. Pues en este caso vamos a darle imagen personal. Y a maquillaje. Este curso te dice que tiene unos requisitos. El precio, pero a ti te saldría gratuito. Y la fianza, que tienes que pagarla cuando te digan que has tenido la plaza. Las fechas que son del 9 de septiembre al 7 de octubre. Y que se realizan en el Centro Juvenil de Villa de Vallecas, el sitio de mi recreo. En la parte de inscripción tenemos toda la información de los días. Estos son los días que podemos inscribirnos a ese curso. Si han pasado esos días y el formulario sigue activo, podemos rellenarlo. Eso pasa también en los cursos de idiomas. Vamos bajando y vemos toda la información. Y aquí nos cuenta la fianza, que en este caso son 50 euros que te devuelven cuando acabas la fase teórica. Y luego, en más información, tenemos las actividades que vamos a realizar, los temas, cómo va a ser el certificado. Y la información que necesitamos de plazas, tenemos que pedirlas a estos teléfonos que vienen aquí, de innovación y desarrollo en este caso. Pues si no sabemos si ha llegado bien el formulario o cualquier cosa. Cuando bajamos un poco más, tenemos el formulario de solicitud. Le pinchamos y ahí tenemos que rellenar con nuestros datos personales, el tipo de documento que tenemos, nuestra fecha de nacimiento, municipio que sería Madrid, si vivís aquí en la ciudad de Madrid. Y los datos, si queremos el carne joven. Y luego declaramos que hemos dicho que todos los datos son de verdad y marcamos la casilla de si queremos recibir o no la programación del Departamento de Juventud y las actividades gratuitas. Escribimos el código de la imagen y le damos a enviar. Cuando le damos a enviar nos sale la opción de descargar el PDF con toda esta información que hemos mandado. Yo recomiendo que lo descarguéis. Y ya estaría. En cualquier caso, si tenéis alguna duda, ponéis en contacto con cualquiera de las oficinas de información juvenil que también nos tenéis aquí en la parte central. Tenéis aquí toda la red de oficinas de información juvenil y os contamos todas las dudas que tengáis. Si te ha gustado, pasa a la acción.